En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús predicando en el Templo en Jerusalén. El texto está tomado del capítulo número 12 del Evangelio según San Marcos. Hay que observar que Jesús está haciendo una denuncia y la está haciendo en Jerusalén, muy cerca de aquellos que tenían que sentirse aludidos. Podríamos decir que en realidad Jesús está asumiendo un riesgo bastante grande. Está metiéndose en problemas. Hay algunos que se han atrevido a decir que la muerte de Cristo, que el desenlace de su vida en la cruz fue una especie de consecuencia quizás inesperada para Él mismo. Yo creo que si tomamos en serio pasajes como el de hoy, de este capítulo 12 de Marcos, ya no podemos seguir afirmando eso. Porque lo que está haciendo Jesús realmente en este pasaje es desacreditar a gente que tenía mucha autoridad. entre los grupos de poder en aquella época sobresalían los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. Los escribas eran aquellos, por supuesto, que tenían una mejor y mayor formación en el tema de la ley. Su poder se supone que en principio era un poder del conocimiento. Es el poder o la autoridad que da el tener estudios. Pero la cosa no es tan sencilla. Resulta que las interpretaciones de los escribas muchas veces eran las que servían de fundamento para las posturas que tomaban los fariseos. Y además, no se conoce un solo caso en el que estos escribas hubieran dicho algo que ofendiera la autoridad o la imagen que los sumos sacerdotes querían presentar en aquella época. Es decir, que se puede afirmar los escribas eran los que proporcionaban como la base ideológica para el establecimiento en aquella época. Es decir, que los otros grupos como los herodianos, los saduceos, es decir, los sumos sacerdotes, los fariseos, esos otros grupos que eran bastante poderosos y que en general se mantenían relativamente cerca del imperio romano, pues recibían su justificación o por lo menos recibían el respeto de los escribas. Imagínate lo que significa meterse entonces con los escribas y eso es lo que está haciendo Jesús en el pasaje de hoy. Está mostrando que los escribas en realidad no saben de lo que están hablando. Jesús está mostrando como estos maestros de la ley en realidad desconocen lo más esencial de la ley porque lo que Cristo quiere destacar al hacer esa comparación entre David y el Mesías es que lo mejor está por venir. Mientras que los escribas y los fariseos tratan de presentar las cosas como si las grandes referencias estuvieran solo en el pasado, lo que Jesús está predicando es que lo más grande, lo más importante, incluso por el testimonio mismo, de David, lo más importante no está en el pasado, lo más importante viene del futuro, lo más importante viene del Mesías. Y con eso Jesús está mostrando no solo que los escribas no entendían lo que enseñaban, sino que su enseñanza ha quedado anclada en un pasado estéril, en contra del dinamismo mismo de la palabra de Dios. pidamos al Señor que nos dé verdadera inteligencia de las Escrituras y pidamos también que nosotros le dejemos libertad para que Él desarme, para que Él desarticule, para que Él cambie lo que tenga que cambiar en nosotros, así duela un poco. amor a dignidad,